Muy buenas familia, vamos a ver Pisces en este sábado 25 de marzo de 2023 Comenzamos por la salud Un día maravillosísimo en este aspecto, te vas a encontrar prácticamente como nunca De verdad que inmejorable carta para este aspecto Muy buen comienzo de lectura Vamos a ver si lo económico, el dinero, el trabajo, acompaña Tenemos perspectivas de cambio, perspectiva de movernos, de trabajo, de situación financiera Esto es lo que te va a rondar hoy en este aspecto Y en el amor Tenemos un día para ir consolidando nuestras relaciones Poquito a poco, paso a paso Sin grandes mejoras Pero afianzando despacito y poquito a poco Que eso es lo que más sólido queda Mira, como las pirámides ¿Vale?